modelo de negocios en la práctica foto video y diseño hola soy fernanda gómez dueña y creadora de fergie gómez que es una marca personal de videografía fotografía así como diseño de identidad de marca branding en redes sociales mis clientes principales van desde grupo de personas que desean fotografía o videografía para momentos especiales de su vida así como emprendedores marcas grandes o empresas grandes centenials millenials generación x y muy poco porcentaje de generación boomers la relación con los clientes que se consigue es a mediano y largo plazo ya que se trata de un diseño web y lo que les encanta es de que esto les va a ayudar a ellos tener más clientes así que mientras ellos contraten en un plazo más largo mejor para ellos porque es una inversión que les conviene mucho todo mi contacto con mis clientes es vía internet realizamos este trabajo vía remota a través de aplicaciones como lo son su google meet o whatsapp en grupos y llamadas grupales hago un análisis personalizado a cada cliente o posible cliente para ver en qué nivel de necesidad se encuentra y de esta manera yo realizarle un segmento una propuesta económica y darle una solución a sus necesidades todos mis clientes pagan actualmente por medio de depósito bancario y es la manera en que más se sienten cómodos y seguros y yo también las actividades clave para que mi negocio funcione es ser demasiado constante en las redes sociales así como realizar demasiado marketing digital tanto de mi marca personal como de millenials collective que es el grupo en donde estoy para que de esta manera podamos inspirar a clientes y posibles clientes los recursos necesarios para mi marca personal fergie gómez claramente es todo mi equipo fotográfico así como el equipo tecnológico para poder editar los recursos más caros de mi emprendimiento es el equipo fotográfico como lo son el tripié las luces la cámara fotográfica por supuesto los diferentes lentes entre otros hablando de diseño los recursos más caros han sido el ipad el apple pencil para poder diseñar de manera correcta y con calidad así como las diferentes actividades que tengo que realizar algunas veces como tener que ir en un vuelo para ver a los clientes de diferentes estados de la república en de millenials collective la facultad de contaduría y administración unida trabajando a distancia sigamos adelante sigamos cuidando